¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Ay, amigos! ¡Yo estoy con una amiga! ¡Hay que presentarla! ¿Cómo se llama? ¡Fátima! ¡La Maestra Fátima! ¡Ay! Maestra, ¿y usted hizo esta bonita representación? ¡Sí! ¡Es con relación a las calaveras! ¡Maestra! ¿Pero de dónde viene la calaca? Se llama Catrina. Tiene cien años. La hizo José Guadalupe Posada Aguilar. ¡Órale! Yo había escuchado de ella que hasta tiene su sombrero muy elegante, ¿verdad, Maestra? Sí, ella siempre fue muy elegante. Siempre con sombreros, collares, pulseras. ¡Ay, qué padre! ¿Pero usted qué cree que es lo que más le gusta a los niños? Pues el día de las calaquitas. Pues los dulces, las calaveritas de azúcar, de chocolate. Ya no antoje el pan de muerto, ¿verdad, Maestra? Sí, de nata, de nuez. ¡Ay, qué rico! ¿Y usted sí también se disfraza y va y pide dulces? ¡Claro! Voy tocando todas las casitas y les digo, ¿me da mi muertito? ¿Muertito? ¡Yo digo, queremos Halloween! ¡No! ¡Halloween aquí no se festeja! ¿No debo de gritar así? No, es... ¿me da mi muertito? ¡Oh! ¡Yo no sabía eso! Pues es que yo veía que en la tele así gritaban. No, Halloween se festeja en Estados Unidos. Allá hay brujas, vampiros, hombres lobos y aquí no. ¡Puras calaveritas! ¡Calaveritas! Pero me puedo disfrazar, por ejemplo, de una calaca en bicicleta o de una calaca elegante, de muchas cosas, ¿verdad? ¡Claro que sí! En un caballo, en una casa, en un autobús de muerto. ¡Ay, qué padre! Ya saben, amigos, ¿eh? No hay que pedir Halloween, hay que pedir muertito, ¿verdad que sí? ¡Sí! ¡Pero ya me dio miedo! ¡Qué miedo! ¿Qué tal que hiciste un muertito y me lo regalan? ¡No, no, no! ¡Claro que no! Hay que estar contentos porque es una tradición mexicana. ¡Ay, sí! ¡Qué padre! Y lo mejor, aquí en Aguascalientes es muy, pero muy clásica, ¿verdad que sí? ¡Claro que sí! Aquí hay festival de calaveras, altar de muertos... ¡El cerro del muerto! ¡El cerro del muerto! ¡Qué padre, amigos! Así que ya saben, si ustedes van a ir a pedir dulces, hay que pedir muertito, ¿verdad que sí? ¡Sí! ¡Ay, maestra! Ya me acordé, mi abuelita me enseñó una canción, ¿quiere que se la diga? ¡Sí, cántamela! ¡Mire, dice así! ¡La muerte quiere camote! ¡Si no, se le cae el bigote! ¡La viuda quiere una ayuda para su pobre criatura! ¡Dulces, dulces, dulces! ¡Ya nos tienen que dar muchos dulces! ¡Claro que sí! Recuerden, amigos, no es Halloween, sino Día de los Muertitos. ¿Y saben qué? ¡Hay que rescatar nuestras tradiciones! ¡Sí, qué padre! ¡Y pues nosotros continuamos en su programa, el Club de Ronnie! ¡Gracias, maestra! ¡Ah! 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 ¡Ah!